Bien, veamos algunos ejemplos. En primer lugar veamos de las ecuaciones separadas. Las ecuaciones separadas son aquellas que tienen el siguiente tipo. Fi de x de dx más psi de y de dy igual a cero. ¿Está bien? En todo caso, simplemente a manera de resumen. Voy a ponerlo aquí. Son del tipo. Ahora, aquí nosotros vamos a decir, si consideramos que y evaluado en un punto x sub cero es igual a y sub cero, entonces vamos a poder escribir que la integral de y sub cero hasta y de psi de y de dy más la integral de x sub cero hasta x fi de x de dx es igual a una constante. Entonces, esto es la forma genérica en que nosotros esto lo resolvemos. Veamos el ejemplo número uno, el primer ejemplo. Uno sencillo, x de dx más y de dy igual a cero. Entonces, nosotros aquí siguiendo este procedimiento vamos a tener la integral de x de dx más y de dy, disculpen aquí, me faltó el signo de integral, esto igual a c. Bien, vamos a esta forma y estas son en principio equivalentes, ¿está claro? Son en principio equivalentes. Vamos a tomarlo como integral indefinida nada más. Entonces, nosotros aquí, ¿qué es lo que tenemos? Esto nos va a dar x al cuadrado sobre 2 más y al cuadrado sobre 2 igual a una constante. Por lo tanto, tenemos que la solución de esta ecuación diferencial es igual a x al cuadrado más y al cuadrado igual a una constante al cuadrado. Aquí, lógicamente, he cambiado este c1 al cuadrado, es igual a 2 veces c. Este ejemplo está claro, ¿no, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Vamos a tener un segundo ejemplo, también sencillo, e a la x al cuadrado de dx, menos 1 sobre logaritmo natural de y, de dy. En este caso, a igual a c. Nosotros, de nuevo separamos y vamos a tener la integral de e a la x al cuadrado de dx, menos la integral de dy, logaritmo natural de y. Esto va a ser igual a una constante. Jóvenes, ya, estas integrales las vamos a ver más adelante, pero cuando nosotros llegamos a una solución de este tipo, se dice de que esta es una solución en cuadraturas. Es decir, cuando nosotros al final llegamos a una expresión en la cual lo único que tenemos que hacer es calcular la integral. Si estas integrales no pueden ser calculadas en base a funciones elementales, como tenemos aquí adelante, entonces podemos aplicar métodos numéricos, con lo cual este problema ya está resuelto. Está claro, pero ya numéricamente, de manera aproximada. Entonces, hay algunos problemas en los cuales vamos a llegar a la ecuación final y otra que va a quedar en cuadraturas, es decir, expresada por medio de integrales de este tipo. No es que no exista, sino que no se puede tomar en funciones elementales. ¿Está claro? No se puede tomar en funciones elementales. ¿Está entendido? Ustedes tienen tablas de integrales, ¿correcto? Y tienen tablas de derivadas. Entonces, si ustedes buscan esta integral en esa tabla, no la van a encontrar. Entonces, en ese caso, no puedo yo llevarlo a esas tablas con funciones elementales. Bueno, en principio esta se calcula, pero eso lo vamos a calcular más adelante. Les voy a mostrar cómo. Pero, en esos casos, que no se pueda tomar la integral en forma analítica y que nos dé como resultado alguna función, entonces se deja así explícito. Y se dice que tengo una solución en cuadraturas. ¿Está claro? Muy bien, estas son, jóvenes, las ecuaciones separadas, en variables separadas. Hay que tener en cuenta que o lo integro, puedo integrarlo porque son funciones elementales conocidas, o lo dejo en cuadraturas. Pero, hasta aquí ya está la solución. Bien, entonces, ecuaciones con variables separadas.